Una playa en la costa sur de California. Está a punto de recibir una inesperada visita. Naturaleza agresiva, maremotos. Damas y caballeros, tenemos un problema. Este es nuestro problema. Maremotos. Enormes olas asesinas de una fuerza inimaginable. Nada puede detenerlos. Son demasiado poderosos. Son asesinos. Acacan a traición violenta inmortalmente. Ya hemos visto lo que pueden hacer los maremotos. Les hemos visto matar personas, destruir edificios y arrasar comunidades. Los científicos han descubierto en el fondo marino una nueva y aterradora amenaza. Lo que más aterrador resulta es que hemos descubierto que aún sabemos muy poco de ellos y que no estamos tan a salvo como pensábamos. Una amenaza que acecha muy especialmente a las costas de los Estados Unidos. Nadie había pensado nunca que la costa sur de California pudiera ser azotada por un maremoto. Pero ahora mismo en la franja costera más poblada del país podría suceder lo impensable. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Junto al lago Washington se encuentran los laboratorios de la Agencia para el Estudio del Océano y la Atmósfera, punta de lanza contra los maremotos y centro de investigación de uno de los mayores expertos en la materia, Eddie Partner. El siglo pasado los maremotos provocaron 70.000 muertes en todo el mundo. Tornados, huracanes y tormentas. Fenómenos naturales a los que todos, quien más, quien menos, estamos acostumbrados. Son fenómenos que los meteorólogos pueden controlar y evaluar cuando amenazan nuestras poblaciones. Pero imagínense una amenaza prácticamente incontrolable, que nadie sabe cuándo ni dónde puede desencadenarse hasta que es demasiado tarde. Es lo que ocurre con los maremotos. Afecta a todos los países. Nadie en todo el Pacífico está a salvo de los maremotos. El Pacífico es la zona con más alto riesgo de maremotos de todo el planeta. Y tiene su explicación. En ella se encuentran algunos de los volcanes más activos del mundo. Razón por la cual se ha dado a esta zona el nombre de Cinturón de Fuego. Cuando las placas tectónicas chocan y se deforman, se liberan ingentes cantidades de energía. Dando lugar a grandes terremotos y erupciones volcánicas tanto en tierra como en el fondo del mar. Estos terremotos submarinos son la causa más común del fenómeno maremoto. Cuando una falla se eleva, levanta consigo el agua que hay sobre ella y, cuando ésta vuelve a caer de nuevo, genera desde el epicentro una sucesión de grandes olas en cadena. Antes de que una de estas olas se llegue a romper, succiona conforme avanza gran parte del agua que la rodea, lo cual la hace crecer sin cesar hasta que descarga sobre la costa en un solo instante todo el poder de una violenta y gigantesca marea. La energía contenida en esas murallas de agua es inimaginable. En pleno centro del cinturón de fuego se encuentra el archipiélago de Hawái. A simple vista, un idílico paraíso, pero un paraíso no exento de peligro. De todos los desastres naturales, los maremotos son sin duda los más peligrosos. En Hawái han causado más muertes que todos los terremotos, erupciones, huracanes, inundaciones y tornados juntos. Walter Dudley es catedrático de Oceanografía de la Universidad de Hawái y también una autoridad mundial en maremotos. Hawái ha sufrido 40 maremotos en los últimos 200 años. A la ciudad hawaiana de Hillow se la conoce como la capital mundial de los maremotos y uno de los peores pervive todavía en la memoria de muchos de los vecinos de este lugar. El 1 de abril de 1946 se produjo aquí un maremoto hacia las 7 de la mañana. Muchos hombres estaban ya trabajando y las madres y los niños ya se habían levantado, así que todo el mundo estaba despierto cuando se produjo esa brusca baja mar previa al maremoto. Mi madre nos llamó a mí y a todos mis hermanos y nos dijo, venid, venid aquí, porque vais a contemplar algo que quizá no veréis hasta dentro de 50 años. Adeline y su familia no fueron los únicos que quedaron fascinados por el espectáculo. Casi todo Hillow se acercó a verlo. El agua retrocedía más, más y más, formándose una muralla a unos 200 metros cada vez más, más y más grande. Mi madre nos llevó hasta la ventana y vimos cómo retrocedía el mar. Nos quedamos todos perplejos contemplando aquel grandioso espectáculo. La verdad es que estábamos fascinados. Una escena que los isleños presenciaban con ojos atónitos. Creo que lo contemplaban como una especie de curiosidad. No habían visto nunca nada igual. El agua no era verdosa ni blanca. Era un agua negra mezclada con toneladas de arena. Y al fondo y a lo lejos se veía un gran horizonte negro, un muro oscuro inmenso. Y sabíamos que cuanto mayor fuera, mayor sería la ola también. Quedó al descubierto toda la zona donde antes los isleños pescaban, pero allí ya no había agua, solamente fondo. Y el ver aquello debió llenarles de asombro. Pulpos, peces y anguilas varados por todas partes, sobre la arena y roca seca. Alguien que estaba allí, no recuerdo quién, gritó con todas sus fuerzas, ¡Corred y vayas y corrimos como alma que lleva el diablo! Los aterrados transeúntes se encontraron huyendo de pronto de una montaña de agua de casi 10 metros de altura. Nada puede detenerla, son demasiado poderosas, demasiado. Mi madre fue a por un martillo. Y comenzó a romper las ventanas. Nosotros nos quedamos todos mirándola y de repente un tremendo estrépito martilleó mis oídos. Entonces fue cuando mi madre cogió a mis dos hermanos pequeños, al bebé y a Marna. Los abrazó con mucha fuerza y entonces las ventanas saltaron de los marcos y el techo se hundió sobre nosotros. En medio del pánico y la destrucción, Adelaide perdió de vista a sus dos hermanos pequeños mientras los demás luchaban por salvar sus vidas. Cuando volví a ver a mi madre, me dijo, ¡Los he perdido! Yo la miraba y ya no dejaba de repetir, ¡Los he perdido! ¡Se han soltado! ¡Se los ha llevado el agua! La peor parte la padecieron los mil residentes del barrio Sinmachi. Arrancó todas las casas de cuajo y se las llevó a rastras, atravesando todo este sector de la ciudad hasta esta zona de charcas de aquí. Y algunas de esas casas fueron a su vez arrastradas hacia el mar por el reflujo de la ola al retroceder. Nosotros dentro de lo que cabe tuvimos suerte. El techo se nos vino encima, sí, pero al romper la ola golpeó lateralmente el edificio llevándose todo por medio, pero en esta dirección, antes de hundirse el techo, de modo que la ola arrastró a todos nuestros vecinos. Uno gritaba, ¡Salvadme! 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 Pero no podíamos, estábamos demasiado arriba. Un testigo declaró que vio venir la ola y que levantó el tren entero, locomotora incluida, y que lo arrastró rodando, como si fuera un juguete. Vi levantarse las vías y estrellarse contra una palmera. Y cada nueva ola arrancaba otro tramo de vía. Una vía que estaba hecha toda entera de un acero al carbono de alta aleación. Las olas se tragaban una casa tras otra y al volver al mar, arrastraban personas y vehículos. Las olas empujaban los coches y los estampaban después contra las techumbres. Los dejaban completamente aplastados, planchados. Confieso que yo desde aquel día respeto mucho el poder del mar. Lo respeto mucho. Esta pesadilla se saldó con 150 personas muertas y gran parte de una ciudad completamente destruida. Tsunami. Término con que se designa en Japón a los maremotos. Significa ola portuaria y es precisamente Japón el país más azotado por maremotos. 150 exactamente en los últimos 100 años que se han cobrado 50.000 vidas. En 1993 le tocó el turno a Ocusiri. Una ola de 28 metros se abatió sobre esta población matando a 239 personas. Pero el maremoto de Ocusiri no fue nada en comparación con el colosal maremoto que en 1896 acabó con la vida de 28.000 hombres, mujeres y niños. Pero otros países del Pacífico tampoco son inmunes a los maremotos. Indonesia ha sufrido 34 en los últimos 100 años. En estas viejas imágenes de uno de ellos podemos ver que la gran velocidad del agua deja casi sin escapatoria a los que intentan huir de ella. Los científicos creen que existe una correlación directa entre la intensidad de un terremoto y la de las olas sísmicas que provoca como quedó de manifiesto en el terremoto ocurrido en Chile en el año 1960 uno de los mayores de la historia. Una enorme ola sísmica se propagó a través del Pacífico a la velocidad de un avión a reacción. La ciudad de Hillow sufrió una vez más las consecuencias. Murieron 61 personas. Y el doble en Japón 122. Esta descomunal, Lola confirmaba dos teorías hasta entonces irrefutables acerca de los maremotos. Fue desatada por un terremoto y además por un terremoto con el epicentro bajo el mar. Pero el 17 de julio de 1998 estas teorías iban a quedar en entredicho. Papúa, Nueva Guinea 7 de la tarde Los habitantes de Laguna Sissano celebraban aquel día una festividad de acción de gracias. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Papúa, Nueva Guinea Seis minutos más tarde, más de dos mil personas habían perecido. La aldea ofrecía un panorama dantesco. Laguna Sisano había sido hasta entonces un paraíso, donde abundaba la pesca, con una tierra fecunda y una población fervientemente católica. Tres aldeas poblaban la franja de arena que mediaba entre el mar y la laguna. Tres aldeas en plena armonía con la naturaleza. Hasta aquel día. Estas imágenes fueron grabadas solo nueve meses antes de la catástrofe y resultan especialmente conmovedoras por la vitalidad y alegría desbordante que muestran estos niños. Ninguno de ellos vive ya. En el lugar que ocupaba su escuela, la ola de más de 15 metros dejó una playa vacía, desnuda y de una belleza de amargo recuerdo. Aquella hermosa tarde de julio, estos niños perdieron la vida sin llegar a saber cómo ni por qué. Se oyó un ruido tremendo y muchos salieron para ver qué pasaba, porque eso no, muy cerca, muy próximo. Y nos callamos todos para oírlo mejor, preguntándonos qué podía ser aquel ruido que no habíamos oído jamás. Pero antes de poder reaccionar, la ola ya estaba allí. Vimos venir la ola. Una ola enorme, del tamaño de una casa. Yo llevaba una bolsa en la mano y no lo pensé dos veces. La solté inmediatamente y trepé a toda prisa hasta la copa de un árbol. Pero aquella ola era tan sumamente grande que incluso en lo alto del árbol me pasó por encima. No sé cómo pude salvarme. A mí y a otros, la ola nos arrastró hacia adentro, hacia el interior de la laguna. Que quedó convertida en un enorme cúmulo de restos y escombros. El paraíso se había transformado en un infierno. Me iba encontrando madres, madres y más madres con sus pequeños en brazos. Y cuando iba a hacerles la señal de la cruz, en la frente les encontraba fríos, muertos y me costaba mucho asimilar eso. Vi a muchas madres enterrar a sus hijos. Había cadáveres de niños por todas partes y yo me sentía impotente y desbordada como todos. Era inevitable sentirse desconcertado ante algo así. Pero la pesadilla no había terminado. Al ser ésta una región de difícil acceso, la ayuda médica tardó en llegar. Y a numerosos heridos, esta demora les costó perder brazos, piernas y en algunos casos la propia vida. Miles de personas perdieron su hogar y todo cuanto poseían. No hubo una sola familia en todo sisano a la que esta tragedia no golpease. ¿Qué pecado hemos cometido para pagarlo con la vida? ¿Qué tipo de justicia divina es esta? Fue una de las mayores catástrofes naturales que ha sufrido Papua Nueva Guinea en toda su historia. 2.200 muertos. Y en el pensamiento de todos los ciudadanos de este país, una sola pregunta. ¿Por qué? ¿A partir de los datos de que disponemos, se puede extraer ya alguna conclusión? En esta aula, a 10.000 kilómetros de Sisano, hay un hombre que quizás sepa responder a esa pregunta. No es descartable. El catedrático Costa Sinolakis dirige el Departamento de Ingeniería de la Universidad de California del Sur. Sus amplios conocimientos sobre hidrodinámica lo convierten en uno de los mayores conocedores del fenómeno maremoto. Dos semanas después de la tragedia de Sisano, se puso al frente de la Comisión Investigadora del Desastre. No es un lugar muy seguro en caso de maremoto. No hay ningún lugar seguro. No lo hay. Justo en ese instante... Testigos presenciales informan a Costa Sinolakis sobre la altura y velocidad de la ola. La devastación aquí fue una de las peores que nosotros hemos visto. La ola penetró en tierra como una enorme excavadora, arrastrándolo casi todo a su paso hasta más de tres kilómetros tierra adentro. En el primer kilómetro no quedó una sola casa en pie. El único signo visible de que allí había vivido alguien eran los pilares, los puntales que sostenían la estructura de las viviendas. Era un escenario realmente desolador. Este equipo jamás había investigado un maremoto como aquel. Este sector. Bien, en esta dirección, de oeste a este. La destrucción aquí fue total, pero las aldeas situadas a escasos kilómetros no sufrieron daño alguno. El desconcierto crecía con cada nueva medición para precisar la altura de la ola. Costa Sinolakis trazó un gráfico del nivel alcanzado por el agua en varios puntos, descubriendo con asombro que, en ciertas zonas, dicho nivel era diez veces superior al que suele alcanzarse tras un terremoto de esa intensidad. Desde el principio vimos ya que este no era un caso normal. El terremoto no fue lo bastante intenso como para generar una ola de 16 metros. Cinco metros es la altura máxima de una ola tras un temblor de entre uno y siete grados, cinco metros, pero no 16 metros. Por tanto, algo no cuadraba. ¿Cuál fue entonces la causa de este maremoto? La respuesta a este raro fenómeno aparentemente inexplicable está en el propio mar. Por ello, seis meses más tarde, se puso en marcha una segunda investigación en suelo submarino. Investigación en la que participó el científico Philip Watch. Pronto observaremos que aquella era una zona de abundantes fallas. Un fondo marino plagado de grandes simas y declives muy pronunciados, y por tanto, con un alto nivel potencial para provocar fuertes corrimientos de tierra. Esa era la respuesta al misterio. Un fuerte y brusco desplazamiento de tierra provocó el desprendimiento de un gran acantilado submarino que al hundirse succionó una inmensa masa de agua que desencadenó un maremoto de enormes proporciones. Nadie pensó hasta entonces que esos corrimientos de tierras pudieran causar maremotos. Philip y su equipo descubrieron una nueva y mortífera variante de este fenómeno. No fueron solo resultados sorprendentes, fueron también inquietantes. Porque esos corrimientos de tierra pueden producirse en otras partes del mundo. Ese era el gran temor del profesor Sinolakis. Si los maremotos provocados por corrimientos de tierra eran posibles en cualquier lugar, la zona sur de California podía ser por su orografía una zona de alto riesgo. Hola Joe. Hola, ¿qué tal? Sinolakis descubrió que había recorrido el mundo entero para estudiar un fenómeno cuya mayor amenaza estaba mucho más cerca. Todas estas líneas azules que vemos aquí indican diferencias de profundidad. Y donde se concentran muchas líneas significa que en esa zona hay grandes desniveles, que es un fondo muy abrupto, es decir, con un elevado potencial para provocar maremotos. A 10 kilómetros de la costa sur de California, se inicia una búsqueda para detectar potenciales factores desencadenantes de maremotos. El equipo investigador, que utiliza un avanzado sistema de detección por control remoto, está al mando del geólogo Gary Green. En el fondo es esa superficie fancosa y turbia donde se ven esas conchas. Bien. Los cañones y acantilados submarinos se diferencian muy poco de los de la superficie terrestre. No solo su aspecto los emparenta, también su comportamiento. Comienzan a caer al principio lentamente, después, más rápido y finalmente, en apenas un instante, todo su material se reblandece de golpe y se desprende en bloque, precipitándose pendiente abajo a una velocidad de vértigo. Imaginemos que esto ocurriera en un acantilado submarino. Como en cualquier corrimiento de tierra, la avalancha resultante sería increíblemente poderosa y destructiva. En tierra, los sedimentos suelen ser rocas, guijarros o toneladas de nieve compacta. Bajo el mar, los sedimentos son arenas abrasivas o densos y pesados lodos. Solo bajo el mar, puede un corrimiento ejercer un devastador efecto secundario. Tras ese brusco hundimiento, se forma una depresión en el fondo donde entra el agua en masa. Así es como se origina un maremoto. Nadie ha filmado nunca un maremoto como el que acaba de describir Gary Green. Pero este, provocado por un iceberg en Groenlandia, puede bastarnos para formarnos una idea. Esta ola no superó los 5 metros de altura, pero imaginemos una capaz de arrastrar una embarcación hasta la cima de una de estas colinas. Una ola de ese tamaño batió el litoral californiano según varios testimonios, llegando a arrastrar incluso una embarcación hasta esta iglesia consagrada a Santa Bárbara y situada a 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pudo desencadenar un maremoto semejante? Gary Green cree haber descubierto cuál fue la causa de aquel maremoto. En esta zona pudieron haberse desprendido 1,5 kilómetros cúbicos. Tomando como referencia la ciudad de Santa Bárbara, por ejemplo, eso sería una masa unas 6 o 7 veces mayor que la ciudad. Un desprendimiento, por lo tanto, de una enorme magnitud. ¿Cómo lo ves? Creo que estamos cerca. Antes la arena estaba dificultando mucho la visibilidad. Ahora la imagen parece mucho más clara. Vamos a ver qué hay debajo. Podría ser... Fíjate bien en esta línea ascendente. Gary está preocupado. Acaba de avistar una zona donde podrían producirse nuevos corrimientos de tierra. Aquí hay una gran actividad sísmica. Eso significa que, de haber un terremoto, caso muy probable, precipitaría hacia el fondo gran cantidad de sedimentos. Y apreciamos indicios de agrietamiento en ese desnivel. Indicios claros de que ese agrietamiento podría causar, a medio plazo, un maremoto. ¿Pueden otras zonas de California correr el mismo peligro? Es muy posible que, en otras zonas de esta región, sobre todo en la parte sur de California, se estén desarrollando procesos geológicos similares, pero aún están por identificar. De entre todas las costas de todos los océanos, un maremoto en California sería probablemente el que más daños materiales y humanos provocaría. Hermosa Beach, por ejemplo, registra una afluencia diaria de hasta 250.000 personas. Aquí, en Malibú, a estas casas de más de un millón de euros, nada pudo salvarlas. Alto riesgo de desprendimientos a cordón en la zona. California se enorgullece de contar con el mayor puerto deportivo del mundo, Marina del Rey. Restos y desechos se amontonan por todas partes. Unidad 10 en camino. Esperamos instrucciones. Y más al sur, se encuentran los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Casi un millón de barriles de crudo se descargan aquí cada día. Brigadas de extinción preparadas para intervenir. Es como una bomba a punto de estallar. AZ-16, responda. Toda esta costa es una inmensa zona catastrófica en potencia. Sabemos que los temblores de tierra son la principal causa de los maremotos. Japón ha sufrido algunos de los peores eísmos de todos los tiempos. Pero California también está situada sobre una de las mayores zonas de fallas del mundo. Y ha conocido la devastación sísmica en buen número de ocasiones. Parte de la falla de San Andrés pasa justo por debajo de la ciudad de Los Ángeles. Toda la actividad sísmica de esta zona es estrechamente vigilada desde el Centro de Control de Terremotos de California del Sur. Este es uno de los grandes puntos de encuentro de placas tectónicas, muy proclive, por tanto, a sufrir fuertes terremotos. Como el de Norwich, en el año 1994. Se produjo hacia las cuatro y media de la mañana, es decir, a una hora en la que casi toda la ciudad dormía. No había nadie en el centro comercial que se derrumbó, ni en el centro médico, cuyos pisos superiores también se hundieron, al igual que muchos garajes. Habría habido muchas más víctimas y el temblor hubiera sido a media tarde. Había un millón de personas sobre el radio de acción de aquel terremoto. Fue uno de los temblores más destructivos de nuestra historia. Causó daños por unos 50.000 millones de euros y 35 personas murieron como consecuencia directa de este seísmo. Hasta ahora, los responsables de protección civil solo se han preocupado por los daños materiales y humanos causados por terremotos terrestres, convencidos de que el riesgo de que provoquen maremotos es mínimo. Casi todos los seísmos que sufrimos en California Sur son terrestres. Hay un pequeño número de fallas mar adentro, pero la mayoría está aquí, bajo nuestra ciudad. Así que el riesgo de maremotos es mínimo. Por consiguiente, que nadie pierda el sueño por esto. Preocupémonos por los terremotos, no por los maremotos. Pero científicos como Costas y Nolaquis creen peligroso dar por sentado estos planteamientos. Durante mucho tiempo se pensó que las escalofriantes cifras de víctimas de algunos maremotos eran un triste hecho, pero relativamente aislado y de origen submarino. Pero Papúa Nueva Guinea iba a deparar al mundo una terrible sorpresa. Ahora sabemos positivamente que el origen de aquel maremoto fue un terremoto terrestre, lo cual contradice todas las teorías formuladas hasta entonces al respecto. Y este reciente descubrimiento ha alterado por completo los esquemas de todos los expertos en maremotos. Mucha gente se resistía a admitir que un seismo terrestre pudiera causar un maremoto. Las consecuencias para California podrían ser, pues, terribles. Prestigiosos sismólogos han afirmado en reiteradas ocasiones que el riesgo de maremotos es mínimo y la población, por lo general, tiende a creer tal afirmación. Pero las nuevas evidencias nos ofrecen una visión muy diferente. Esta es la pregunta. ¿Es posible en California del Sur un corrimiento de tierra como el que provocó una ola de 16 metros de altura en Laguna Sisano, en Papúa, Nueva Guinea? Y, desgraciadamente, la respuesta es sí. Siendo así, ¿qué efectos tendría un gran maremoto en la California meridional? Uno de ellos sería, curiosamente, un gigantesco incendio al estallar los depósitos de crudo del puerto de Los Ángeles. En caso de maremoto, muchos líquidos inflamables contenidos en gran número en un puerto flotarían sobre la superficie por ser más ligeros que el agua y prenderían con suma facilidad. Un incendio de tal envergadura provocaría incalculables daños y quien se viera atrapado en medio de ese incendio correría un grave peligro. ¡Vamos, vamos! Eso, exactamente, fue lo que ocurrió en la ciudad de Ocusiri durante el maremoto de 1993. El incendio que se declaró en el puerto no pudo ser sofocado hasta varios días después, causando más daños incluso que la ola que lo provocó. Experiencias como esta han puesto sobre alerta al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Estos bomberos se preparan para afrontar uno de los retos más duros de la naturaleza. Esperemos que algo así no llegue a ocurrir jamás, pero tenemos que estar preparados para ello. Debemos saber cómo reaccionar ante un maremoto si lo que afirman los expertos es cierto. Sin duda, con su arsenal de medio y equipamiento pueden afrontar prácticamente cualquier amenaza. Las cámaras termosensibles pueden detectar a personas sepultadas y otras de fibra óptica pueden ver a través de los escombros. Pero, ¿estamos realmente preparados para un gran maremoto? En cuanto a medios para combatir los efectos de un maremoto, nosotros ya los tenemos. Tenemos equipos de rescate, helicópteros, sistemas de búsqueda y detección, embarcaciones de salvamento, buzos, unidades de extinción de incendios, todo lo necesario lo tenemos cubierto. Solo necesitamos adecuar esos medios a fin de que ante un caso de incendios y derrumbamientos a gran escala y de forma simultánea, sepamos emplear adecuadamente nuestros recursos. Es decir, debemos estar prevenidos. Cuando la ola de un maremoto toca tierra, su efecto es como el de una gran inundación. Cantidades torrenciales de agua, lodo y escombros lo barren todo a su paso. Solo dos palmos de agua, desplazándose a la velocidad que lleva la ola de un maremoto, arrastrarían a cualquiera. No tienen nada que ver con esas grandes olas que tanto gustan a los aficionados al surf. Es una descomunal avalancha de agua que no deja nada en pie cuando golpea la costa. Arrastra rocas, árboles, edificios. Primero tierra adentro y después en sentido inverso al volver sobre sus pasos. Una corriente de agua de unos 50 kilómetros por hora equivale a un viento de unos 50.000 kilómetros por hora. Eso puede darnos una idea. Un coche cerrado retiene aire suficiente como para flotar y ser arrastrado por la tromba de escombros y agua. Por tanto, si alguien se encontrase en pleno curso de colisión entre dos coches desplazándose a más de 50 kilómetros por hora puede saber qué le espera. Permítanme una recomendación. Si se ven en esa situación aléjense todo lo posible de esa tromba de agua. porque además de agua lleva más cosas y son esas cosas lo que mata a la gente. En 1964 un terremoto sacudió el estrecho del príncipe Guillermo en Alaska ocasionando también cuantiosos daños en Anchorage. Pero provocó además un grandísimo maremoto que se propagó hacia el sur. A su paso por la costa arrasó los puertos de Kodiak, Valdez y Segua. Antes de terminar su viaje en Crescent City en California del Norte a menos de mil kilómetros de Los Ángeles gran parte de la ciudad quedó sumida en la más absoluta destrucción. Lo lamentable de la catástrofe de Crescent City fue que pese a haberse declarado la alerta muchos ciudadanos acudieron a la orilla del mar para observar la ola. Esta temeridad les costó la vida a 11 de ellos. Walter Dudley está desarrollando eficaces medidas de protección contra maremotos en un lugar donde son tan frecuentes como en Hawái. Solo aquí en Hillow los maremotos han causado más muertes que en cualquier población de los Estados Unidos y nosotros sabemos que habrá más maremotos no podemos hacer nada por evitarlo se trata simplemente de una cuestión de tiempo pero lo que sí podemos hacer es adoptar medidas para no tener cifras de víctimas como las que hemos tenido y el mejor método de hacerlo es informar sobre la naturaleza de esta amenaza y sobre cómo actuar para estar más protegidos. La intención del Museo de Maremotos del Pacífico es que los hawaianos tengan siempre presente la amenaza que los maremotos representan. Sus exposiciones ofrecen no sólo información acerca de este fenómeno sino también reveladores testimonios de supervivientes. Estos testimonios pueden servir para que esta amenaza no caiga nunca en el olvido. Cada vez que oigo que ha habido alguna catástrofe ya sea en el extranjero o en mi propio país acude a mi mente todo aquello que yo viví. Yo sobreviví a una catástrofe la sufrí en mis propias carnes. Si sales con vida da gracias a Dios amigo porque Dios ha sido muy bueno contigo. Pero existen formas mucho más directas de proteger a una población. Peligro de maremoto aléjense de la costa peligro de maremoto aléjense de la costa hora límite doce y media. En Hawái las rutas de evacuación están señalizadas e incluso pueden encontrarse en las guías telefónicas. Aquí es posible evacuar a toda la población. En Japón cuentan incluso con otras medidas de apoyo. Enormes compuertas y muros de 10 metros para frenar el avance del mar. Las sirenas y las rutas de evacuación son similares a las de Hawái. Aquí los maremotos son parte de nuestra vida y nuestra historia. Sabemos que los hemos padecido en repetidas ocasiones que son un riesgo real. En Hillow no es difícil mantener concienciada a la población sobre el riesgo de un maremoto pero ¿qué ocurre en una ciudad despreocupada que no ha pasado por esa experiencia? Va a costar convencer a la gente de Los Ángeles de que tienen mayores motivos de preocupación que la contaminación y el tráfico. No creo que la costa sur de California esté preparada para un desastre de ese alcance. ¿Qué podemos hacer entonces para proteger nuestras poblaciones costeras cuando el peligro puede ser ya inminente? Lo peor de todo es que la nuestra es una de las zonas más densamente pobladas de los Estados Unidos. Nuestras costas son muy llanas. La ola podría penetrar cientos de metros, tierra adentro y las playas están totalmente desprovistas de barreras naturales. Ni hay diques ni rompeolas. No hay absolutamente nada. Entonces, ¿con qué protección cuenta exactamente California? Hay alumbrado público, pero ni una sola sirena. Muchos letreros, pero ninguno advierte del riesgo de maremotos. Aquí, prohibir patinar parece más importante. Este centro de localización de maremotos puede detectar grandes olas en alta mar, en el otro extremo del Pacífico, pero sería totalmente ineficaz contra un maremoto localizado a sólo unos kilómetros mar adentro. En ese supuesto tendríamos menos de 20 minutos para ponernos a salvo, para huir. Con eso está dicho todo. El sur de California ha sufrido ya otros maremotos. La cuestión no es si se repetirán o no. La cuestión es cuándo se repetirán. Ha comenzado por tanto una carrera contra el tiempo. Los Ángeles carece de un plan de seguridad contra la catástrofe que amenaza sus costas. y que podría golpear esta playa dentro de breves minutos cuando ya no quede tiempo ni lugar para escapar. no no ¡Vamos! 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 En 1998 estas teorías iban a quedar en entredicho Papúa, Nueva Guinea, 7 de la tarde Los habitantes de Laguna Sisano celebraban aquel día una festividad de acción de gracias Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder Seis minutos más tarde, más de dos mil personas habían perecido La aldea ofrecía un panorama dantesco Laguna Sisano había sido hasta entonces un paraíso Donde abundaba la pesca Con una tierra fecunda Y una población fervientemente católica Tres aldeas poblaban la franja de arena que mediaba entre el mar y la laguna Tres aldeas en plena armonía con la naturaleza Hasta aquel día Estas imágenes fueron grabadas solo nueve meses antes de la catástrofe Y resultan especialmente conmovedoras por la vitalidad y alegría desbordante que muestran estos niños Ninguno de ellos vive ya En el lugar que ocupaba su escuela La ola de más de 15 metros Dejó una playa vacía, desnuda y de una belleza de amargo recuerdo Aquella hermosa tarde de julio Estos niños perdieron la vida sin llegar a saber cómo ni por qué Se oyó un ruido tremendo Y muchos salieron para ver qué pasaba Porque sonó muy cerca, muy próximo Y nos callamos todos para oírlo mejor Preguntándonos qué podía ser aquel ruido que no habíamos oído jamás Y luego muchos se fueron corriendo a la playa Para saciar su curiosidad Y no sé, pero algo dentro de mí me dijo que aquello era un maremoto No estaba segura porque era un fenómeno que yo jamás había presenciado Pero yo, al oír aquel ruido, fue lo primero que pensé Es un maremoto Pero antes de poder reaccionar La ola ya estaba allí Vimos venir de vista a sus dos hermanos pequeños Mientras los demás luchaban por salvar sus vidas Cuando volví a ver a mi madre me dijo Los he perdido Yo la miraba y ya no dejaba de repetir Los he perdido, se han soltado, se los ha llevado el agua La peor parte la padecieron los mil residentes del barrio Sinmachi Arrancó todas las casas de cuajo y se las llevó a rastras Atravesando todo este sector de la ciudad Hasta esta zona de charcas de aquí Y algunas de esas casas fueron a su vez arrastradas hacia el mar Por el reflujo de la ola al retroceder Nosotros dentro de lo que cabe tuvimos suerte El techo se nos vino encima, sí, pero Al romper la ola golpeó Lateralmente el edificio Llevándose todo por medio Pero en esta dirección Antes de hundirse el techo De modo que la ola arrastró a todos nuestros vecinos Uno gritaba Salvadme, salvadme, salvadme Pero no podíamos Estábamos demasiado arriba Un testigo declaró que vio venir la ola Y que levantó el tren entero Locomotora incluida Y que lo arrastró rodando Como si fuera un juguete Vi levantarse las vías Y estrellarse contra una palmera Y cada nueva ola arrancaba otro tramo de vía Una vía que estaba hecha toda entera De un acero al carbono de alta aleación Las olas se tragaban una casa tras otra Y al volver al mar Arrastraban personas y vehículos Las olas empujaban los coches Y los estampaban después contra las techumbres Los dejaban completamente aplastados ¡Planchados! Confieso que yo desde aquel día Respeto mucho el poder del mar Lo respeto mucho Esta pesadilla se saldó con 150 personas muertas Y gran parte de una ciudad completamente destruida Tsunami Término con que se designa en Japón a los maremotos Significa ola portuaria Y es precisamente Japón el país más azotado por maremotos 150 exactamente en los últimos 100 años Que se han cobrado 50.000 vidas En 1993 le tocó el turno a Ocusiri Una ola de 28 metros se abatió sobre esta población Matando a 239 personas Pero el maremoto de Ocusiri No fue nada en comparación con el colosal maremoto Lo que en 1896 acabó con la vida de 28.000 hombres, mujeres y niños Del desastre No es un lugar muy seguro en caso de maremoto No hay ningún lugar seguro No lo hay Justo en ese instante Testigos presenciales informan a Costa Sinolakis Sobre la altura y velocidad de la ola La devastación aquí fue una de las peores que nosotros hemos visto La ola penetró en tierra como una enorme excavadora Arrastrándolo casi todo a su paso hasta más de 3 kilómetros tierra adentro En el primer kilómetro no quedó una sola casa en pie El único signo visible de que allí había vivido alguien Eran los pilares Los puntales que sostenían la estructura de las viviendas Era un escenario realmente desolador Este equipo jamás había investigado un maremoto como aquel Este sector Bien, en esta dirección de oeste a este La destrucción aquí fue total Pero las aldeas situadas a escasos kilómetros No sufrieron daño alguno El desconcierto crecía con cada nueva medición Para precisar la altura de la ola Costa Sinolakis Trazó un gráfico del nivel alcanzado por el agua en varios puntos Descubriendo con asombro Que en ciertas zonas Dicho nivel era 10 veces superior Al que suele alcanzarse tras un terremoto de esa intensidad Desde el principio vimos ya que este no era un caso normal El terremoto no fue lo bastante intenso Como para generar una ola de 16 metros 5 metros es la altura máxima de una ola Tras un temblor De entre 1 y 7 grados 5 metros Pero no 16 metros Por tanto algo no cuadraba ¿Cuál fue entonces la causa de este maremoto? La respuesta a este raro fenómeno aparentemente inexplicable Está en el propio mar Por ello 6 meses más tarde Se puso en marcha una segunda investigación en suelo submarino Investigación en la que participó el científico Philip Watch Pronto observaremos que aquella era una zona de abundantes fallas Un fondo marino plagado de grandes simas y declives muy pronunciados Y por tanto con un alto nivel potencial para provocar fuertes corrimientos de tierra Esa era la respuesta al misterio Un fuerte y brusco desplazamiento de tierra Provocó el desprendimiento de un gran acantilado submarino Que al hundirse succionó una inmensa masa de agua Que desencadenó un maremoto de enormes proporciones Nadie pensó hasta entonces que Esos corrimientos de tierras pudieran causar maremotos El incendio que se declaró en el puerto No pudo ser sofocado hasta varios días después Causando más daños incluso que la ola que lo provocó Experiencias como esta han puesto sobre alerta Al departamento de bomberos de Los Ángeles Estos bomberos se preparan para afrontar Uno de los retos más duros de la naturaleza Esperemos que algo así no llegue a ocurrir jamás Pero tenemos que estar preparados para ello Debemos saber cómo reaccionar ante un maremoto Si lo que afirman los expertos es cierto Sin duda con su arsenal de medio y equipamiento Pueden afrontar prácticamente cualquier amenaza Las cámaras termosensibles pueden detectar a personas sepultadas Y otras de fibra óptica pueden ver a través de los escombros ¿Pero estamos realmente preparados para un gran maremoto? En cuanto a medios para combatir los efectos de un maremoto Nosotros ya los tenemos Tenemos equipos de rescate, helicópteros, sistemas de búsqueda y detección Embarcaciones de salvamento, buzos, unidades de extinción de incendios Todo lo necesario lo tenemos cubierto Solo necesitamos adecuar esos medios A fin de que ante un caso de incendios y derrumbamientos a gran escala Y de forma simultánea Sepamos emplear adecuadamente nuestros recursos Es decir, debemos estar prevenidos Cuando la ola de un maremoto toca tierra Su efecto es como el de una gran inundación Cantidades torrenciales de agua, lodo y escombros lo barren todo a su paso Solo dos palmos de agua, desplazándose a la velocidad que lleva la ola de un maremoto Arrastrarían a cualquiera No tienen nada que ver con esas grandes olas que tanto gustan a los aficionados al surf Es una descomunal avalancha de agua que no deja nada en pie cuando golpea la costa Arrastra rocas, árboles, edificios Primero tierra adentro y después en sentido inverso al volver sobre sus pasos Una corriente de agua de unos 50 kilómetros por hora Equivale a un viento de unos 50.000 kilómetros por hora Eso puede darnos una idea Un coche cerrado retiene aire suficiente como para flotar Y ser arrastrado por la tromba de escombros y agua Por tanto, si alguien se encontrase en pleno curso de colisión entre dos coches Desplazándose a más de 50 kilómetros por hora Puede saber qué le espera Oscuro inmenso Y sabíamos que cuanto mayor fuera, mayor sería la ola también Quedó al descubierto toda la zona donde antes los isleños pescaban Pero allí ya no había agua, solamente fondo Y el ver aquello debió llenarles de asombro Pulpos, peces y anguilas varados por todas partes Sobre la arena y roca seca Alguien que estaba allí, no recuerdo quién, gritó con todas sus fuerzas Corred y vayas y corrimos como alma que lleva el diablo Los aterrados transeúntes se encontraron huyendo de pronto De una montaña de agua de casi 10 metros de altura Nada puede detenerla, son demasiado poderosas, demasiado Mi madre fue a por un martillo Y comenzó a romper las ventanas Nosotros nos quedamos todos mirándola Y de repente un tremendo estrépito Martilleó mis oídos Entonces fue cuando mi madre Cogió a mis dos hermanos pequeños Al bebé y a Marna Los abrazó con mucha fuerza Y entonces las ventanas saltaron de los marcos Y el techo se hundió Sobre nosotros En medio del pánico y la destrucción Adelaide perdió de vista a sus dos hermanos pequeños Mientras los demás luchaban por salvar sus vidas Cuando volví a ver a mi madre me dijo Los he perdido Yo la miraba y ya no dejaba de repetir Los he perdido Se han soltado Se los ha llevado el agua La peor parte la padecieron los mil residentes del barrio Sinmachi Arrancó todas las casas de cuajo Y se las llevó a rastras Atravesando todo este sector de la ciudad Hasta esta zona de charcas de aquí Y algunas de esas casas Fueron a su vez arrastradas hacia el mar Por el reflujo de la ola al retroceder Nosotros dentro de lo que cabe tuvimos suerte El techo se nos vino encima, sí Pero al romper la ola Golpeó lateralmente el edificio Llevándose todo por medio Pero en esta dirección Antes de hundirse el techo De modo que la ola arrastró a todos nuestros vecinos Uno gritaba Salvadme, salvadme, salvadme Pero no podíamos Estábamos demasiado arriba Un testigo declaró que vio venir la ola Y que levantó el tren entero Locomotora incluida Y que lo arrastró rodando Como si fuera un juguete Vi levantarse las vías Y estrellarse contra una palmera Y cada nueva ola Arrancaba otro tramo de vía Una vía que estaba hecha toda entera De un acero al carbono De alta aleación Las olas se tragaban una casa tras otra Y al volver al mar Arrastraban personas Y que se acuerdan Y que ante un caso de incendios Y derrumbamientos a gran escala Y de forma simultánea Sepamos emplear adecuadamente Nuestros recursos Es decir Debemos estar prevenidos Cuando la ola de un maremoto Toca tierra Su efecto es como el de una gran inundación Cantidades torrenciales de agua Lodo y escombros Lo barren todo a su paso Solo dos palmos de agua Desplazándose a la velocidad Que lleva la ola de un maremoto Arrastrarían a cualquiera No tienen nada que ver Con esas grandes olas Que tanto gustan a los aficionados al surf Es una descomunal avalancha de agua Que no deja nada en pie Cuando golpea la costa Arrastra rocas A árboles Primero tierra adentro Y después en sentido inverso Al volver sobre sus pasos Una corriente de agua De unos 50 kilómetros por hora Equivale a un viento De unos 50.000 kilómetros por hora Eso puede darnos una idea Un coche cerrado Retiene aire suficiente Como para flotar Y ser arrastrado Por la tromba de escombros y agua Por tanto Si alguien se encontrase En pleno curso de colisión Entre dos coches Desplazándose a más de 50 kilómetros por hora Puede saber que le espera Permítanme una recomendación Si se ven en esa situación Aléjense todo lo posible De esa tromba de agua Porque además de agua Lleva más cosas Y son esas cosas Lo que mata a la gente En 1964 Un terremoto sacudió El estrecho del príncipe Guillermo En Alaska Ocasionando también Cuantiosos daños En Anchorage Pero provocó además Un grandísimo maremoto Que se propagó Hacia el sur A su paso por la costa Arrasó los puertos De Kodiak Valdez Y Segwar Antes de terminar su viaje En Crescent City En California del Norte A menos de mil kilómetros De Los Ángeles Gran parte de la ciudad Quedó sumida En la más absoluta destrucción Y Segwar Junto al lago Washington se encuentran los laboratorios de la Agencia para el Estudio del Océano y la Atmósfera, punta de lanza contra los maremotos y centro de investigación de uno de los mayores expertos en la materia, Eddie Parner. El siglo pasado los maremotos provocaron 70.000 muertes en todo el mundo. Tornados, huracanes y tormentas. Fenómenos naturales a los que todos, quien más, quien menos, estamos acostumbrados. Son fenómenos que los meteorólogos pueden controlar y evaluar cuando amenazan nuestras poblaciones. Pero imagínense una amenaza prácticamente incontrolable, que nadie sabe cuándo ni dónde puede desencadenarse hasta que es demasiado tarde. Es lo que ocurre con los maremotos. Afecta a todos los países. Nadie en todo el Pacífico está a salvo de los maremotos. El Pacífico es la zona con más alto riesgo de maremotos de todo el planeta. Y tiene su explicación. En ella se encuentran algunos de los volcanes más activos del mundo, razón por la cual se ha dado a esta zona el nombre de Cinturón de Fuego. Cuando las placas tectónicas chocan y se deforman, se liberan ingentes cantidades de energía, dando lugar a grandes terremotos y erupciones volcánicas tanto en tierra como en el fondo del mar. Estos terremotos submarinos son la causa más común del fenómeno maremoto. Cuando una falla se eleva, levanta consigo el agua que hay sobre ella y, cuando ésta vuelve a caer de nuevo, genera desde el epicentro una sucesión de grandes olas en cadena. Antes de que una de estas olas se llegue a romper, succiona conforme avanza gran parte del agua que la rodea, lo cual la hace crecer sin cesar hasta que descarga sobre la costa en un solo instante todo el poder de una violenta y gigantesca marea. La energía contenida en esas murallas de agua es inimaginable. Entonces, ¿con qué protección cuenta exactamente California? Hay alumbrado público, pero ni una sola sirena. Muchos letreros, pero ninguno advierte del riesgo de maremotos. Aquí, prohibir patinar parece más importante. Este centro de localización de maremotos puede detectar grandes olas en alta mar, en el otro extremo del Pacífico, pero sería totalmente ineficaz contra un maremoto localizado a solo unos kilómetros mar adentro. En ese supuesto tendríamos menos de 20 minutos para ponernos a salvo, para huir. Con eso está dicho todo. El sur de California ha sufrido ya otros maremotos. La cuestión no es si se repetirán o no. La cuestión es cuándo se repetirán. Ha comenzado, por tanto, una carrera contra el tiempo. Los Ángeles carece de un plan de seguridad contra la catástrofe que amenaza sus costas. Y que podría golpear esta playa dentro de breves minutos, cuando ya no quede tiempo ni lugar para escapar. La cuestión es muy difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! La gente de Los Ángeles de que tienen mayores motivos de preocupación que la contaminación y el tráfico. No creo que la costa sur de California esté preparada para un desastre de ese alcance. ¿Qué podemos hacer entonces para proteger nuestras poblaciones costeras cuando el peligro puede ser ya inminente? Lo peor de todo es que la nuestra es una de las zonas más densamente pobladas de los Estados Unidos. Nuestras costas son muy llanas. La ola podría penetrar cientos de metros tierra adentro y las playas están totalmente desprovistas de barreras naturales. Ni hay diques ni rompeolas. No hay absolutamente nada. Entonces, ¿con qué protección cuenta exactamente California? Hay alumbrado público, pero ni una sola sirena. Muchos letreros, pero ninguno advierte del riesgo de maremotos. Aquí, prohibir patinar parece más importante. Este centro de localización de maremotos puede detectar grandes olas en alta mar, en el otro extremo del Pacífico, pero sería totalmente ineficaz contra un maremoto localizado a sólo unos kilómetros mar adentro. En ese supuesto tendríamos menos de 20 minutos para ponernos a salvo, para huir. Con eso está dicho todo. El sur de California ha sufrido ya otros maremotos. La cuestión no es si se repetirán o no. La cuestión es cuándo se repetirán. Ha comenzado, por tanto, una carrera contra el tiempo. Los Ángeles carece de un plan de seguridad contra la catástrofe que amenaza sus costas. Y que podría golpear esta playa dentro de breves minutos, cuando ya no quede tiempo ni lugar para escapar. La cuestión es cuándo se repetirán. La cuestión es cuándo se metió en un plan de seguridad contra la catástrofe que amenaza sus costas. Si los maremotos provocados por corrimientos de tierra eran posibles en cualquier lugar, la zona sur de California podía ser por su orografía una zona de alto riesgo. Hola Joe. Hola, ¿qué tal? Si Nolakis descubrió que había recorrido el mundo entero para estudiar un fenómeno cuya mayor amenaza estaba mucho más cerca. Todas estas líneas azules que vemos aquí indican diferencias de profundidad y donde se concentran muchas líneas significa que en esa zona hay grandes desniveles, que es un fondo muy abrupto, es decir, con un elevado potencial para provocar maremotos. A 10 kilómetros de la costa sur de California se inicia una búsqueda para detectar potenciales factores desencadenantes de maremotos. El equipo investigador, que utiliza un avanzado sistema de detección por control remoto, está al mando del geólogo Gary Green. En el fondo es esa superficie fangosa y turbia donde se ven esas conchas. Bien. Los cañones y acantilados submarinos se diferencian muy poco de los de la superficie terrestre. No solo su aspecto los emparenta, también su comportamiento. Comienzan a caer al principio lentamente, después, más rápido y finalmente en apenas un instante, todo su material se reblandece de golpe y se desprende en bloque precipitándose pendiente abajo a una velocidad de vértigo. Imaginemos que esto ocurriera en un acantilado submarino. Como en cualquier corrimiento de tierra, la avalancha resultante sería increíblemente poderosa y destructiva. En tierra los sedimentos suelen ser rocas, guijarros o toneladas de nieve compacta. Bajo el mar los sedimentos son arenas abrasivas o densos y pesados lodos. Solo bajo el mar puede un corrimiento ejercer un devastador efecto secundario. Tras ese brusco hundimiento, se forma una depresión en el fondo donde entra el agua en masa. Así es como se origina un maremoto. Nadie ha filmado nunca un maremoto como el que acaba de describir Gary Green. Pero este provocado por un iceberg en Groenlandia puede bastarnos para formarnos una idea. Esta ola no superó los 5 metros de altura. Pero imaginemos una campaña.